Saludos y agradecimientos respectivos para todos los suscriptores que se han muerto miembros del canal. Saludos para KingOverkill, Cristo de la Oz, Enrique Catari, Nicolás Cruz, Diangel FXX, Panther Game, El Pingüino Gameplay, Edu, Fernando X, Miguel Yepes, Rascabupi007, Darrebelio Bonfil, Efraín Priego y Florencio. Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal como siempre aquí, les habla Yemi Ruiz y bueno el día de hoy les traigo, les vengo a mostrar el rendimiento o desempeño del Horizon Zero Dawn en mi PC que bueno ya ustedes muchos deben de saber, consta de un Ryzen 5 2600X 16GB de memoria RAM y una gráfica AMD Radeon RX 580 de 8GB de memoria VRAM. Ya bueno obviamente que por problemas de mi internet que es muy lento, por eso les traigo como que un poquito retrasado este video porque ya muchos youtubers han subido ya como que sus pruebas y a lo mejor muchos de ustedes ya los han visto, pero bueno yo igualito les traigo la mía y que bueno que es lo que yo he opinado. De antemano les aclaro que el gameplay que les voy a mostrar a continuación o que quizás ya estén viendo en pantalla, lo grabé sin tener nada en segundo plano, es decir, no quise hacer gameplay como tal, o sea de mi cara grabando y grabando la pantalla al mismo tiempo porque eso obviamente iba a disminuir mucho más el rendimiento, se sabe que hay pequeña pérdida de fotogramas al estar grabando y tener otras cosillas en segundo plano por allí. Así que el gameplay que van a ver a continuación está completamente, mi PC está ejecutando únicamente el juego y grabando. Ahora estar grabando, bueno hay una pérdida de 1 o 2 FPS como máximo, no es mucha la pérdida si solamente estás grabando el juego. Así que este fragmento de video que están viendo en mi cara lo estoy grabando de manera independiente una vez habiendo grabado los resultados obtenidos. Ok, el juego primeramente, este viene por defecto, las gráficas predeterminadas. El juego ofrece 3 ajustes preestablecidos que son los que voy a estar mostrando en este video. En este video me voy a dedicar única y exclusivamente a mostrar los parámetros que trae por defecto el juego. No voy a toquetear nada por mi cuenta, eso ya lo haré después cuando yo me dedique a jugar. Pero en este video vamos a hablar únicamente de los ajustes preestablecidos que nos ofrece ya el juego. De forma predeterminada, el juego nos viene en priorizar calidad que prácticamente es gráficas todas en altas. Y el desempeño deja mucho que desear, lo van a estar viendo en pantalla. O sea, es un desnague prácticamente de fotogramas, hay tirones hasta de 34 o 37 FPS. Y a un lado a ellos se siente como cierta pesadez cuando estás jugando. Así el medidor de FPS te diga que está a 60, 55 fotogramas. Al jugar, no sé, se siente esa pesadez. O sea, como que el juego en realidad va a mucho menos FPS. Eso sí, gráficamente, bueno, se ve bastante bien. Lo único que no me convenció fue la calidad del cabello, porque el cabello en mis perspectivas sí se ve bastante feo. Ok, en vista de este desastroso rendimiento, bajé un poquito más los ajustes gráficos. Y bueno, el juego nos ofrece calidad original, que viene siendo los gráficos medios. Y aquí mejora un poquito, solo un poquito la situación. Porque yo personalmente sentí que entre priorizar calidad y calidad original no hay mucha diferencia. O sea, el juego igualito se sentía de más de pesado. Los FPS no eran para nada estables. O sea, en un momento estaba en 60, en otro momento bajaba a 47, a 45. Y obviamente que eso se sentía horrible. En vista de que tampoco en calidad original el juego se desempeñaba bien en mi configuración. Baje el ajuste preestablecido a priorizar rendimiento. Aquí donde sí hubo un poco de mejora. Pero obviamente que al ser gráficos bajos, va a bajar mucho la calidad gráfica. Y sí se ve medio feo, pero a mí me importa, personalmente me importa más la fluidez que la calidad gráfica. Aquí se podría decir que tenemos unos 60 FPS semiestables. Porque este juego no son ni la sombra de lo que piden sus gráficos recomendados. Que según una GPU nos pedía una 1060 o una RX 580 que es la que yo estoy utilizando para este video. Y ya vemos que a durapenas gráficas bajas es que el juego medio se desempeña bien. Porque tenemos 60 fotogramas, pero hay momentos en que baja 50. Pero nada como los dos ajustes preestablecidos anteriormente. De originar y priorizar calidad. Bueno, estos para mí son prácticamente injugables. Eso sí, tú eres lo que no le importa jugar a 30 fotogramas. Bueno, ya son cosas tuyas. Si prefieres ver paisaje bonito pero tener unos FPS desastrosos. A mí no me gusta eso, prefiero bajar gráficas. Espero que el juego me haya fluido. Entonces, si tienes una RX 580, la mejor configuración que puedes obtener es la de priorizar rendimiento. Aclaro que, como ya les dije al principio en este video, únicamente me limito a trabajar con los ajustes preestablecidos del juego. Pero obviamente que si nosotros mismos tocamos y nos podemos jugar con los parámetros gráficos. Bueno, podemos conseguir una mejor calidad gráfica y bueno, quizás unos FPS más decentes. Pero, basándonos en lo que nos ofrece el juego, en priorizar calidad con gráficas casi en todo bajo. Es que es la única manera de tener los 60 fotogramas semiestables. Digo semiestables porque hay algunos momentos en que los FPS bajan mucho. Así que bueno chicos, este es todo el video. Quizás en un par de días voy a estar mostrándoles si a muchos a ustedes les gusta, si les interesa. Bueno, voy a estar haciendo estas pruebas ya modificando los parámetros gráficos de manera manual. A ver si consigo un equilibrio de gráficas decentes y fotogramas un poquito más estables. Esperemos que bueno, que saquen un parche para el juego porque la verdad que deja mucho que desear esta pésima optimización. O sea, prácticamente lo que hicieron fue como que portear el juego y ya. O sea, no trataron de optimizarlo ni nada. O sea, lo publicaron, lo portearon así al romp por sacarlo y ya. Se ve que no le metieron la mano para que mejorara un poquito el desempeño en lo que es PC. Así que Chaito, muchas gracias por ver y se me cuidan. Bye.